Muy buenos días amigos, el día de hoy para el canal La Cocina de José, lo aprovechando que tenemos la mandioca, que hemos aprendido mucho de ella, mandioca o yuca, vamos a hablar de cómo obtener una infusión anti envejecimiento. No solo anti envejecimiento, el título del video será anti envejecimiento y para combatir las arrugas, pero en sí, esta infusión que será una infusión de 10 minutos y dejando reposar la yuca en el agua hasta que se enfríe y después colarla, por un lado esto se come, pero el agua que se queda con todas las propiedades y beneficios entre ellas, El ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno nos ayudará pues a combatir el envejecimiento, a los problemas de inflamaciones, porque es antiinflamatorio y a combatir problemas como tumores y cánceres. Nos ayudará a bajar la glucosa de la sangre, así que aprovechando esto vamos a hervir esto en suficiente agua, un litro de agua y ese litro de agua una vez colado y escurrido lo beberemos durante el día. Si pudiéramos hacerlo dos veces por semana genial, si no las veces que compremos yuca aprovechando la temporada y aprovechando los países que consumimos yuca como es Perú y muchos países de Latinoamérica ya que es originaria de América, pues hacerlo. Aprovechemos todo, propiedades y beneficios de la yuca, entonces pues vamos a pelar la yuca y la vamos a hervir en un litro de agua. Bien, aquí hemos empezado a hervir nuestra infusión de yuca. Voy a tapar la olla y dejaré el tiempo que se demore en cocinar la carne de la yuca. La colaré y me quedaré con el líquido para la infusión que les comenté. Bien amigos, aquí tenemos la yuca o mandioca ya cocinada y el agua me ha quedado con ese almidón y esas propiedades y beneficios que tiene esta. Lo voy a colar y me quedaré con el líquido el cual dejaré enfriar y lo tomaré durante el día para esta infusión de la cual acabamos de dar la receta al comienzo. Bien, aquí la infusión de yuca, la cual vamos a ir tomando durante el día. Esta infusión es anti-envejecimiento, anti-inflamatorio, anti-fibrótico, baja la glucosa en sangre y problemas cardiovasculares. Previene la arteriosclerosis y la trombosis. Así que amigos, pues a beber nuestra infusión de yuca. La verdad es que no tiene un sabor desagradable, si bien es insípida, pero así tibiecita se puede tomar. Tibia y fría, como lo quieran. Infusión contra el envejecimiento y otros males. Parcan a la cocina de yuca. Bien, es la hora de tomar la infusión de la yuca. Está buena. Así la acabaremos. Y todo lo que yo grabo, lo pongo a prueba y lo vemos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!